Pfff, voy a mi Ahora estamos separados, vamos a tratar de ponerlo en algún lugar que sea... No chabón... No, 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 no! Cómo no lo di, boludo Se te escapo, boludo Dale, boludo, yo sé que estás muerto No te deja de moverte Deja de moverte Yo perdon los ruidos pero no tengo... No, me quedé sin... Pégale, pégale, pégale ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡Lo maté! El refitejaba al otro. ¡Lo maté, lo maté! ¿Se quedó sin balas? Esa desesperación de recién fue la misma de cuando lo encontré yo. Básicamente. ¿Cómo te va a quedar sin balas? Insolid. Soy un triste vivido. Aparte apareció Maxi. Es que yo también vi unas balas de fondo y no sé, los pasé y no me di cuenta que estaban. Porque yo iba corriendo y de repente vi un chistazo y digo... Vi unas balas, vi unas balas y no sé. Vi unas balas y no sé. No sé, yo después quise que me iban a la cabeza. Ellos pegaban en la pared, pero cuando pasé no los vi. Y yo digo, es un buggy y salió algún tiro por otra pared. No sé, alguna boluda así. ¡No los vi! Es que no los vi. Salió un otro tiro por otra pared. Otro juego. ¿Qué era Matrix? Eran los GTA VII. Ahora he pasado... Se ha adelantado como 20 años. Ahora he pasado por al lado de ustedes y ni me enteré. Bueno, ya es la hora de morirme, ¿no? Sí. Ya, justo lo acabo de decir. ¿A ver? Yo a ver. Anyways. no fue el mejor estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo ya salta gordo me va a matar eso no hay duda como vengo zafando que onda dale no pensaste que no te había visto no en realidad no si no dije que dale estaba diciendo dale boludo no dale boludo dale dale no puede ser no te voy no te voy no te voy también boludo ya no tiene mas bala boludo es que se agotó todas las balas agarrando a mami asi que dentro de todas las balas si que maxi dispersia como 5 balas no podes y de alguna manera inexplicable me escapaba boludo no se le pegué 3 tiros y no murio 8 tan malo para perder con Kevin la ultima que me encontraste no tenia nada de vida ya me habrá quedado no se 10% o 5% de vida no el ultimo tiro que me diste no me mataste de pedo boludo no se alta suerte tuve terminé ayudando a la larga te saqué todas las balas mas o menos mas o menos mas o menos mas o menos no hay una manera de caminar lento en esto lo que pasa es que vamos a hacer silencio hermano a la víbora víbora de la mano por aquí han de pasar a hijo de puta no me habías visto o fuiste de ahí aunque te mate es el primer lugar donde yo me escondí el anterior silencio ¿No usó balas contra vos, Bruno? ¿Ninguna? Eh, no Puta madre Eso quiere decir que estaba lejos de donde estaba yo Porque no escuchaste nada No, escuché algunas balas Sí, usé una No puedo creer lo que acabo de ver Sí, estaba al lado mío, perdón Cuando te llevaste puesto el carro ese Sí Estaba al lado tú Pobre, demasiada vuelta Dos veces encima le dice, qué grande que soy Yo dije, no lo voy a poder hacer dos veces No voy a poder hacerlo dos veces, dije No de nuevo, decía Le decía, ok, suficiente Suficiente Miraba y le decía, no, de nuevo, no No de nuevo, decía ¿Por qué gana Bruno? No entiendo, brudo Los dos ganamos Eh, si yo la jugué re bien, chabón ¿Qué te pasa? 5.000 5.000 Baja cero, muerte es una ¿Por qué gana? Dice lo más importante Gana más plata Gana más RP Gana más todo, brudo Porque es de mi equipo Porque mi equipo Vámoslo río Vámoslo río Vámoslo río Vámoslo río Desisto esto, desisto, ¿no? Desisto ¿Qué palabra usaba? Desisto Lo más importante Vámoslo río Vámoslo río Vámoslo río